El día que vos estabas acompañando a tu tío en la caravana aquí en la Plaza de la Revolución, ¿a qué hora y dónde se bajaron ustedes del autobús? Los bajamos en la entrada acá para la casa de nosotros, que se llama Entrada a las Pelas. Y después de eso, ¿ustedes se quedaron ahí viendo algo o los agarró la policía? Contanos toda esa parte, ¿cómo fue que pasó? Los agarró la policía y los llevaron para ver ellos. Y ahí los trajeron aquí a Managua. ¿Y qué les preguntaba la policía a ustedes? No, no los preguntó nada ese día que los agarraron. Nada, nada, simplemente los detuvieron y ya está. Ah, sí. Y después los interrogaron, ¿a vos qué te decían? A mí solo una vez me preguntaban cosas y yo les decía que no habíamos hecho nada. Que por qué los tenían ahí y no nos decían nada a nosotros. Y más o menos, ¿a cuántos metros ustedes habían caminado desde que se bajaron del bus cuando los agarró la policía? Como a 100 metros. Como a 100 metros, donde los bajó del bus y íbamos caminando para la casa. Y cuando ellos te preguntaban, te preguntaban si habían tirado piedra a los buses, ¿qué te decían? No les dijeron nada, nosotros los pusieron a chacha y los montaron a camionetas. ¿Y ustedes no se dieron cuenta ese día de lo de la tragedia, de lo de la masacre y todo eso de los buses? Nosotros no sabíamos nada de eso. ¿No oyeron disparos ni nada de eso? No, nosotros no vimos nada. ¿Cuántos días estuviste detenido vos? Tres días. ¿Y en esos días no te decían nada? ¿Solamente te tenían preso y ya está? Sí. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.